Ocurrió en las calles de San Miguel y tiene que ver con un ataque de fulia que tuvo un hombre en un taller mecánico cuando un colectivo que se desvió de su camino rompió un auto que estaba estacionado y que él estaba... Fíjate, esta es la imagen. Cuando salgo... ¿Por qué reaccionaste? Yo estaba trabajando acá en mi taller. Cuando salgo me encuentro con que el colectivo estaba apoyado contra el auto. Lo tenía que hacer, lo llevaba y lo traía, lo llevaba y lo traía. Se habían enganchado. Se habían enganchado el colectivo contra el auto. Sí estaba mal estacionado, no por eso lo toqué, no fue al propósito. Estaba oscuro de noche y bueno, no me di cuenta y lo toqué, pensé que estaba más lejos. Pero estaba en el rayo de giro de la esquina. Y le digo, ¿qué hiciste inventar, campeón? Le pusimos a hablar, le empecé a preguntar y lo único que me decía que, sobrándome, siempre sobrándome, me decía de que agarre y que tome el número interno que vaya a reclamar a la empresa. Él no te quería dar papeles. Yo no me quería dar nada. Que vaya y le reclame a la empresa y cosas. Yo ya sé que con la empresa nunca te pagan. Lamentablemente no quiso recibir las recomendaciones que yo le dije de que agarre el número interno y se dirija a la empresa. Porque nosotros no tenemos ningún papel en el vehículo. Vos no tenés papel, eso es curioso. Vos no andás con documentación, con el seguro, nada de eso. No, nosotros no tenemos nada de eso. No es que yo, nadie, ningún colectivo tiene. Ningún colectivo de la empresa tiene el seguro. No. Empezamos, le empecé a decir qué quiere hacer, qué cosa. Nunca se tomó el trabajo de decirme disculpame, no lo vi, nada, nada. Él siempre soberbio, sobrándome de arriba al colectivo, como que a él no le importaba nada, porque maneja y no le importa nada. No tuvo ni la delicadeza de decir, perdoná, que es algo simple. Es algo que se tendría que haber ocasionado. Con eso se solucionaba todo, pero no fue así. Yo creo que dije, disculpame, fue creo que la primera palabra, pero fue también, no sé si fue de sentido, pero es una manera de decir, porque no lo quiso hacer a propósito. Aparte, había tres personas ahí rodeándome del vehículo y también dijo que yo lo estaba sobrando. Y con tres personas que te están rodeando no tenés ánimo de sobrar a nadie ni de burlarte de nadie. Ahora, vos te arrepentís de haberte cegado porque perdiste los estribos. Perdiste la razón. Claro, sí, 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 yo estoy arrepentido de lo que hice. No está bien lo que yo hice. Yo me hago cargo de que no está bien lo que yo hice. No sé qué me pasó, pero bueno, no soy así. Como yo se los decía, yo estoy todo el día acá y estoy con mi hijo y todo. Lo que menos quiero es que mi hijo viva una situación de esta, ¿entendés? Pero bueno, me sobrepasó. Y mirá, yo puedo entender que se haya sacado, pero en ese momento yo sentí también mucha bronca, mucha impotencia. También se te cruzan cosas para hacer que no está bien, como pisar los que están adelante, hacer para atrás y terminar de romper bien los vehículos. Se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Y que en un segundo de ira, como a él también le pasó, que ahora también está complicado dejarse llevar por ese segundo de ira. Ahora, ¿por qué crees que reaccionaste de esta manera? Entiendo toda la previa, pero, no sé, bronca acumulada. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué perdiste los estribos así? Y puede ser, muchas cosas, mucha suma de todos los problemas que cada uno acumula. Y a todo esto, sumarle estas cosas y me enfrenta a otro problema más, porque tengo que, encima que hay poco dinero, tengo que ahora enfrentarme a pagar un daño que hizo él y más todo lo que genere, ¿entendés? ¿Aprendiste algo de todo esto? Sí, no se debe hacer, no se debe hacer. No es que yo lo quise hacer y no se lo recomienda a nadie que lo haga, no se lo recomienda a nadie. Que es como te digo, con un simple disculpa no lo vi, campeón, no lo vi, discúlpame, se solucionaba todo el problema. ¿Entendés? Y yo no hacía lo que yo hice. Como lo digo yo, yo le pido disculpas porque yo estuve mal en hacerlo. Tremendo, tremenda historia.